Hola, buenas tardes, soy Gracia Grejeta y AISG me ha invitado a participar en esta especie de conjunto de pildoritas que estamos haciendo, más que nada quizá para amenizar un poco el confinamiento en el que estamos todos sumergidos. Y pensando y dándole un poco de vueltas al tema, pues de repente se me ocurrió que quizá el tema de las self tapes, que se están poniendo tan de moda en este momento, pues podría ser un buen tema para contaros algunas cosas que yo creo que para mí son importantes. En primer lugar, yo quiero deciros que efectivamente se han puesto de moda, pero las self tapes han existido toda la vida, desde que existe el vídeo y sobre todo el vídeo de andar por casa, las videocámaras pequeñas, etcétera, es un sistema que se ha utilizado 50.000 veces desde hace años y años y años para mandar pruebas bien a los directores de casting o bien, o directoras de casting por supuesto, o bien a los directores o directoras, ¿no? Incluso yo trabajaba con con voice tapes, o sea, con tapes, que ser tapes de voz, ¿no? Con algunos actores como por ejemplo en Héctor, con Nilo Moore, él vivía en Barcelona, yo estaba en Madrid, venía de vez en cuando a hacer pruebas, pero yo para mejorar un poco, no tanto la edición, pero sí un poco el tipo de interpretación que yo quería que él consiguiera hacer en la película, a veces le pedía que me grabara cintas, ¿no? Y la verdad es que ya no recuerdo exactamente dónde las grababa, porque yo creo que entonces no se grababa mucho, el móvil no había WhatsApp, pero bueno, sí grababa cosas y me las enviaba, y de esa manera yo sabía simplemente por la voz si la cosa iba mejorando, ¿no? Estábamos todavía en el periodo un poco de pruebas, aquellas pruebas para Nilo fueron bastante, digamos, se hicieron muchos días seguidos y de distintas maneras y tal, ¿no? Para estar 100% seguro, teniendo en cuenta que era la primera película que hacía, ¿no? Esto de las self tapes, de todas formas, viene a confirmar algo que yo ya vengo diciendo desde hace un montón de tiempo, sobre todo lo digo en los cursos que hago para actores, ¿no? Y es que a los directores y a las directoras nos da exactamente igual de dónde proceda el material de un actor. Nos da lo mismo si estamos viendo interpretaciones de esa persona provenientes de una serie de televisión, de una película o de cosas mucho más modestas, como puede ser, teóricamente, más modestas, claro, como puede ser un curso o como puede ser una self tape, ¿no? Para ponernos un ejemplo, cuando yo estaba haciendo el casting con Camila Isola de 15 años y un día, Sfía Mohamed, que era la, bueno, una de las actrices, jovencitas de la película, no tenía más manera de hacerse la prueba, más que, efectivamente, no haciéndose ella la prueba, no llevando ella al móvil, pero llevándolo a su novio, que es prácticamente lo mismo que hacerse un self tape. La chica hizo la película, yo vi la prueba, me pareció estupenda y no tenía ni mucho menos la perfectísima calidad que se puede exigir de repente en un determinado momento, más que exigir, se puede pedir en un determinado momento, y además estaba hecha, creo que en el patio de su casa, una cosa así. A los directores lo que nos importa es entender o ver claramente en lo que nos enviáis, que el personaje es eso que vosotros estáis interpretando. Entonces, insisto, da igual un poco de dónde venga el material, es una cuestión que no interesa, no importa. Por ejemplo, a Nuria Gago en Héctor. Pues Nuria Gago en Héctor, yo me acuerdo perfectamente que lo que me enseñó Luisa Narciso de Nuria Gago era una cinta de VHS todavía, súper costrosa, que no sé ni dónde la habría conseguido, porque era de una serie de televisión catalana, se veía como el culo, espantosamente mal, y sin embargo yo vi en lo que podía distinguir haciendo Nuria, un personaje que no tenía nada que ver con Héctor, pensé, esta chica va a hacer la película. Luego efectivamente vino a Madrid, también estaba en Barcelona, vino a Madrid, hicimos pruebas, etcétera, etcétera. Y bueno, pruebas con un poco más de calidad, pero la calidad sirve básicamente para verlo un poco mejor, no para decidir si un actor o una actriz es el adecuado o no el adecuado para hacer un determinado personaje. Así que, dicho lo cual, sí me gustaría comentaros una cosa. En primer lugar, tratar de haceros el accept tapes en lugares que estéis cómodos, tranquilos. Esto parece de perogrullo, pero es verdad que si está sonando un teléfono por allá os vais a distraer, o si están sonando unas voces por el otro lado, o si de repente suena el móvil, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que debéis buscar un sitio muy tranquilo, que estéis cómodos, saberos el texto siempre muy, muy bien. Si no se sabe el texto no se puede hacer ni una self tape, ni una no self tape, no se puede hacer absolutamente nada, ningún tipo de prueba. Y lo digo también por experiencia, que también me he encontrado en muy pocas ocasiones, pero sí me he encontrado alguna vez algún actor, o en este caso el actor, que ha venido a una prueba para un papel sin saberse el texto. Esto es intolerable. Y además se nota, y en una self tape también se nota, se nota que uno está pensando realmente en qué es lo siguiente que tiene que decir, en lugar de estar realmente concentrado en cómo tiene que decir las cosas. No se puede llegar al cómo se dicen las cosas si no se tienen las cosas ultra sabidas. Y esto que también parte de perogullo, no viene nada más recordarlo de vez en cuando, ¿no? Yo os diría que hicierais la self tape siempre en interiores, no las hagáis en exteriores, precisamente por los ruidos, y porque, bueno, porque me parece que no interesa normalmente lo que está alrededor, ¿no? Interesa lo que es el actor o la actriz. Y en este sentido yo diría hacerlas en interiores, con luz natural, y en dos tipos de plano. En plano medio y en plano corto. Yo personalmente haría de cada texto que tengáis que decir, si tenéis réplica, porque es un diálogo, la persona que da la réplica que se quede fuera de cuadro, ni siquiera metáis un escorzo ni nada de eso, centraros, centrar el cuadro en vosotros, y hacerlo, hacer dos pasadas, digamos, dos pasadas definitivas, podéis hacer pruebas 50.000 y borrar 50.000 veces, pero hacer dos pasadas definitivas, una en tamaño medio y otra en tamaño corto. ¿Por qué? Porque de esa manera podéis editar, podéis editar el vídeo, podéis editarlo haciendo lo que llamamos jump cuts, que son pasar de un plano medio, digamos, o de un plano medio amplio a un plano más corto, teniendo exactamente el mismo eje, sin cambiar la posición de la cámara. Esto es un montaje que se utiliza muchísimo en publicidad y se utiliza muchas veces también en trailers, se utiliza en películas también, en fin, es un montaje bastante habitual, pero que os puede servir un poco para pulir ciertas cosas y para que no tengáis que repetir tantas veces. Si tenéis una toma medianamente buena en plano medio y una que habéis mejorado algo, o yo que sé, o que os parece que, bueno, que estáis mejor en esta frase o en la otra frase, en el plano corto podéis simplemente iros al iMovie, que es un sistema facilísimo de montaje, y cortar y pegar tranquilamente. Si lo hacéis todo en el mismo plano queda más feo. O sea, da sensación como de, bueno, de... Pero vamos, eso también os digo que es una cuestión que yo lo haría así, pero que tampoco es lo que se va a juzgar. Lo que se va a juzgar es lo que estáis vosotros interpretando. Por eso también digo que es importantísimo que sea en plano medio y en plano corto, salvo que os den algún tipo de indicación, porque lo que tenéis que grabaros es, o bien de época, o bien, claro, si os dicen que lo que tenéis que hacer es grima, pues desde luego el plano corto y el plano medio no vale para absolutamente nada. Esas indicaciones supongo que os las dan, os las tienen que dar. En el caso de que no os den ninguna, yo tiraría al plano medio y al plano corto siempre, y me olvidaría de todo lo de alrededor. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el cine es plano corto. Esto que digo es un poco especial, porque hay muchos cines que no usan plano corto. Pero el cine de alguna manera es mirada, en primera instancia, y luego ya a lo mejor ruedas la película toda en plano general, porque es lo que te apetece, o en plano secuencia en tres cuartos, tamaño en plano americano, o como te dé la realísima gana. Pero un actor, lo importante para nosotros es que el actor tenga mirada, y eso donde de verdad se observa es en el plano medio y en el plano corto. Bueno, otra cosita que quería deciros es respecto al vestuario y respecto al maquillaje, que es importante. Insisto, salvo que os digan algo muy específico, quiero veros vestido de la bacterana, o quiero veros vestido de, yo que sé, de Curro Jiménez, que insisto, no es muy habitual. Por favor, lo más sencillo posible todo, colores neutros, nada chillones, no flores, no rayas, nada de ese tipo, lo más neutro, lo más sencillo posible, que no llame la atención, que seáis vosotros, vuestra mirada la que llama la atención. Y otra cosa que a mí me parece importante, sobre todo en las chicas, es que haceros una self-tape que sea natural, desde el punto de vista del maquillaje. Sobre todo si no sabéis cómo es el personaje, realmente no habéis leído el guión, como suele ser la mayor parte de las veces, haceros una cosa sencilla. Porque además, como yo lo suelo decir también a mis alumnas, esas fotos que a veces os hacéis, que estáis súper guapas todas, muy maquilladas, con un árbol muy especial, con toda la luz nándose la cara. Claro, pensad que siempre llega el día, siempre llega el momento, en el mejor de los casos, en el que tenéis que entrar por la puerta, necesariamente. Y no hay nada peor, que de repente haya un decalaje gigante, ¿no?, entre las fotos que hemos visto y la persona que entra por la puerta. A veces está el decalaje que no reconocemos a la persona que entra por la puerta respecto a las fotos o a lo mejor, bueno, a las fotos o incluso a la selección de materiales de su videobook. Entonces yo os diría que fuerais naturales, es decir, que la naturalidad vale un montón y una mujer siempre se puede poner más guapa, con millones de cosas, aparte del maquillaje, pero yo creo que tenéis que ser como sois vosotros o como sois vosotras en este caso, ¿no? Naturales, maquillaje ligero, que os sintáis cómodas, no que penséis, joder, estoy fea, no estoy en mi mejor día. No os lo hagáis con un orfuelo, si puede ser, pero en cualquier caso, que sea muy natural. Y por último, pues hay otra cosa importante también, es muy importante que se oiga bien. Ya entiendo que para muchos, de alguna manera, el cine es imagen sobre todo, ¿no? Pero ya no solo por la self-tip, sino por todo en general. No hay nada más incómodo ni más angustioso para mí, desde luego, que es estar viendo una secuencia, bien sea en el cine o bien sea en un videobook o bien sea en lo que sea, y no oír. Es decir, procurad de verdad que se oiga bien lo que vais a contar, lo que vais a decir, el diálogo que vais a dar. Y en el caso de que sea diálogo, que se oiga bien vuestro diálogo y el diálogo de la persona que os está dando la réplica. Seguro que todos vosotros tenéis mucha gente, ¿no? Que, bueno, que os rodea, que son otros actores, que también, yo que sé, están en contacto, o estáis en contacto con técnicos, con gente que hace cortos, con gente que sabe un poquito de sonido, o mucho incluso, ¿no? De imagen, bueno, pues aseguraos de que la cinta llega, por lo menos en ese sentido, con la calidad, simplemente, normal, de imagen y de sonido que se entienda bien. Bueno, yo creo que a lo mejor, insisto, muchas de estas cosas a lo mejor os parecen súper lógicas, súper normales, pero os puedo asegurar que no siempre se están cumpliendo, no siempre se cumplen. Y os las cuento un poco, pues, para que podáis tener unas ciertas, bueno, no sé, unas ciertas herramientas con las que jugar a la hora de poneros a hacer vuestra self tape y de enviarla con un poco más de, digamos, de confianza a quien la tengáis que enviar. Os mando un beso.